es una serie argentina que da un netflix, gracias netflix, se trata de que cae un gallo que es Paco a la cárcel, creo que es así, no me acuerdo bien, a mí me recomendaron esta serie, el loco cae en donde en la cárcel ya habían matado al guón que la llevaba, que la explican en la 3, es que es en la 2, es maravilloso, es en la 2 y después en la 1 explica cómo llegaron a la 2, y la cierran muy bien, se nota que escribieron la 1 con la 2 antes, no es que hicieron la 1 y después pensaron nada, vamos a escribir la 2, no, 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 está escrita desde antes, se nota mucho y se va desarrollando que el gallo que es Paco se enamora de la enfermera y están los gallos que están dentro de la cárcel, hay una cosa que yo me di cuenta con las cárceles, que todas las cárceles representan muy bien lo que es el país, Prism Break explica cómo son las cárceles gringas, Breaking Bad en la 3 explica cómo es la Honduras, las autos por ahí, y después, y en Cristina, la gracia de la, la gracia de la, de esta es que hay una lucha entre los güeyes que quedaron afuera y los que quedaron adentro y en la 2 y en la 3 explican por qué se separaron los grupos, estamos hablando que el alcaide es un hueón terriblemente corrupto que se entiende con los, trafica con los locos y el loco va sacando a los hueones que hacen que la llevan dentro y hacen todo un negociado, es muy buena esa serie, hay una parte que es muy buena, hay una parte que es muy buena, sí, cuando se violan los hueones, la 2 o la 1, No te salpés No te salpés Sí, no, está muy bien Y el chico, el torneo de bricio Ahí en el nado Sí, Pedrito Pedrazo Sí, está muy bien A mí, este me pasa A mí el marginal me sirve mucho para hacer esta pregunta ¿Por qué mierda no se puede hacer el marginal en Chile? No, una pregunta legítima Tratamos de hacer el marginal en Chile ¿Por qué no? Gente que no escucha, la vamos a contestar todos juntos Porque el autor Según lo que dice el Camilo Sí, pero qué puto Sí, me estás entendiendo muy bien Porque aquí en Chile Hubieran hecho el marginal Hubieran hecho el marginal y hubieran puesto al Benji Vicuñi Como el weán Como el principal Te lo prometo por Dios Te lo prometo por Dios Deformando absolutamente Absolutamente La médula de la weá ¿Cachai? Porque aquí en Chile El audiovisión es negociado No le interesa hacer un producto bacán Entretenido y que quede original No, no Que salga Benji Guiñi, ganamos harta platita Bacán Ya Y eso es ¿Cachai? Los actores de allá No aparecen acá Dime, dime No, mira El sapo El sapo ¿Ya? El sapo El sapo El hueón El malo de la segunda temporada El marquinal El sapo Dime a un actor Dime a un actor en Chile Que lo haga No hay Porque no existen esos gordos No existe un actor gordo Porque en Chile Un actor gordo Es como Bueno, gordo Tiene que ser bacán No existen O sea Perdón Perdón Si existen Si existen Existen muchos Lo que pasa es que No logran pasar estos filtros Para aparecer en la tele ¿Cachai? Y ese es el atado Ese es el gran atado Argentina Acepta a un guadán gordo A un guadán gordo Feo Y lo pone Y no tiene problema Acá en Chile no Acá te pondrían Algún guadán Así como A Cristian de la Fuente Como el sapo ¿Cachai? ¿Cachai? Un guadán musculoso Sí, un guadán musculoso Exactamente Y lo otro Estamos el gordo El gordo El pija grande De ahí ¿Cachai? Y lo otro Y esto es súper en serio Otro vez Es súper en serio Aquí no existe No existe equipo de audiovisual Que se atreve a ir a una cárcel A grabar No hay Porque Pantala Porque son cárceles reales Son cárceles reales Y va el equipo de producción Y graba Y tiene que pedir permiso Y toda la cuestión Acá en Chile no No hay No hay El camarógrafo Bacán Si va a la cárcel Se preocupa No estaría Bacán Trabajando Estaría súper preocupado De que le roben la cámara Y eso te influye En la grabación Es cierto Si todo lo que yo te digo Que es como Súper clasista Es verdad En el audiovisual chileno El audiovisual chileno A lo mejor otros rubros No son tan clasistas Como yo lo pienso Pero el audiovisual chileno Una weá culiada Que Que se llega a pisar la cola En sí Por esa mierda ¿Cachai? De verdad ¿Por qué el audiovisual chileno Es cobarde? Sí Absolutamente Absolutamente No hay ningún huevo No hay ningún huevo En ninguna parte En ninguna parte Por eso se hacen Se compra el programa hecho Y se hacen Y no Y no Y no Bueno Voy a hacer mi propio programa Y me voy a arriesgar Con esta hueva Con esta apuesta No Voy a comprar un programa Que ya está hecho Y lo voy a volver a hacer igual De verdad A mí el marginal Da clases Da clases De por qué en Chile El audiovisual es malo Clases 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 lejos Sería muy bueno Que lo estudiéramos todo Y viéramos Por qué en Chile No se puede hacer el marginal Y jamás saldría ¿Por qué? ¿Cachai? Tiene el marginal Una gran Gran serie Por ahí va mi reclamación Y eso Pero Lo que yo creo Que por ejemplo Con las teleseries En los años 90 En Canal 7 Hubo una experimentación Algo hizo Sí Dentro de De cómo se estaban Llevando las teleseries Esto es como un análisis Que hago yo Me imagino O sea que podría ser Que Experimentaron harto Probaron con harto No, no ¿Recuerdan cómo se llama El director de esa De esa De Sabatini Sabatini Pero ya después pasó Que cuando terminó Ese periodo ¿Por qué? Canal 3 Hacía buenas Telefesiones Me hace que empiña Que además Era como Había como Pero pasaba esto Que el primer semestre Yo veía Me acuerdo las del 13 Y después me pasaba Del 7 Es una hueá muy rara Pasaba ese tiempo Por lo menos lo hacía yo Y después como que Los locos cacharon la fórmula El canal de la noticia O sea El megavisión Trató de hacer las teleseries Fue muy mal Y las teleseries de ahora Como que ya no se calientan La cabeza Como que ya cacharon La hueá Venden cebolla Muy caricatura Y ya Y se acabó Sí Y como que no funciona Ya como cacharon Cacharon la fórmula Que yo creo que Por ahí va la hueá Y por ahí Se han vuelto La hueá Yo creo que por eso Sí No y cuando hacen series Así salen No son muy creíbles Igual es verdad Lo del Igual es verdad Lo del Deja el libro Ya dale ¿Cuál es que haría tu Lo que no ha parecido Mejame